Uno de los grandes rumores que habían antes del Xbox Showcase era alrededor de Doom en donde supuestamente se nos iba a presentar un nuevo juego de esta franquicia en ese mismo evento y iba a ser uno de los grandes protagonistas y bueno déjame decirte que después de haber visto lo que es Doom The Darkest Ages mamma mía el juegazo que se viene en 2025 entonces quieres aprender sobre esto y un poco más quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en el nuevo edificio de Doom The Darkest Ages donde bueno tenemos que hablar acerca de este nuevo juego equipo que madre mía el juegazo que se nos viene y no sabes las ganas que ya tengo de jugar este mismo título Ahora para explicarte un poquito acerca de este mismo rumor por parte de Insider Gaming que tú ya sabes que nos da muchos rumores siempre acerca de varios juegos y parecido pues bueno les llegó la información de que uno de los grandes protagonistas iba a ser un nuevo juego de Doom para el próximo Xbox Showcase la verdad este rumor llevaba más de un mes de que justamente estaba cocinando un trailer acerca de este mismo y bueno finalmente se nos presentó de gran forma fue el primer gran título que se nos presentó en el Showcase y la verdad llegó con un trailer impresionante te lo tengo que decir todo lo que vi en este trailer me encantó y bueno te voy a hablar un poquito acerca de las especificaciones y todo lo que ha llegado para este juego pero primero ¿cuándo va a salir? lo primero que nos han dicho es que va a estar disponible en 2025 todavía no hay una fecha específica en 2025 que pueda salir este mismo juego pero lo interesante es las plataformas en las que va a salir va a salir en Xbox Series X y S va a salir en Steam va a salir en Windows va a salir en Game Pass día 1 y va a salir en PlayStation 5 entonces este va a ser un juego multiplataforma para todos aunque con la ventaja de que lo puedes jugar Game Pass día 1 ahora hablemos un poquito acerca de lo que dicen acerca de este juego y lo que ellos mencionan es eres la suprema arma en una guerra medieval contra el infierno Doom The Darkest Ages es un shooter en primera persona que sirve de precuela a los aclamados Doom 2016 y Doom Eternal eres el Doom Slayer legendario guerrero matademonios que lucha incansablemente contra el infierno vive el épico y cinematográfico origen de la furia del Doom Slayer en 2025 entonces te das cuenta este juego nos viene a traer todo el origen del Doom Slayer entender de donde salió el Doom Slayer de donde tiene tanta ira porque es impresionante este mismo y todo lo que tuvo que hacer para llegar a los últimos juegos que tuvimos que es tanto Doom como Doom Eternal equipo la verdad me parece interesante que se hayan ido por ese mismo camino y bueno como te digo y lo único que quiero es que me expliquen como diablos vamos a tener un Doom Slayer mega tocho como lo que vimos en este mismo juego y luego pasar al Doom Slayer del 2016 y luego al de Doom Eternal que a ver después de ver todo lo que vas a ver ahorita acerca de este mismo vas a decir ok, nerviaron a nuestro Doom Slayer ahora empecemos a hablar acerca de algunas cosas que ya han salido acerca de este mismo juego en la misma página de Doom han dicho esto las fuerzas del mal han llevado al reino al límite los demonios rechinan sus dientes con furia alentados por las llamas de la malevolencia del infierno no hay hoja moral que pueda diezmar sus filas no hay bastión que frene su avance ningún ejército se atreve a hacerles frente en el campo de batalla pero el Doom Slayer lo hará es la suprema arma creada para destruir el mal y bueno justamente como dicen ahí cuando el infierno está a las puertas el Doom Slayer responde alzate como el implacable campeón contra el mal en Doom the Dark Ages un épico shooter en primera persona como nada que has visto antes de la mano de ID Software prepárate para la batalla en 2025 cuando este mismo llegue a todas las plataformas que te mencioné y bueno aquí hay algo interesante que están mencionando entra en el mundo de los dioses, reyes y el Slayer entonces están diciendo que el Doom Slayer entra en esta parte como de que es un ente ultra poderoso que tenemos en todo esto libra una guerra de un solo hombre contra las legiones del infierno en una ambientación de fantasía oscura que amplía el universo de Doom se testigo del origen de la furia del Slayer y su transformación de la última esperanza de un reino al mayor temor del infierno en esta intensa y cinematográfica precuela de Doom masacra a batallones de demonios compuestos de nuevas amenazas y de enemigos rediseñados del bestiario clásico de Doom somete a sus malignas fuerzas en intensos combates en primera persona en una historia de proporciones épicas creadas en el último motor de ID Tech pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno continuamos con toda la información y bueno ellos dicen enfréntate a hordas empuñando el escudo sierra y el mangual y si aunque no lo creas el Doom Slayer va a tener un escudo que es una sierra literal que lo pudimos ver justamente en el trailer que te puedes abalanzar con este lanzárselo a los enemigos y destrozarlos por todo su camino y la verdad he quedado encantado con todo eso esto no lo habíamos visto en ninguno de los anteriores Doom y me encanta que ya tengamos como esta perspectiva de tener este combate cuerpo a cuerpo bien hecho con el Doom Slayer de que se adecúen muchas de las cosas que tenemos en esta época medieval a las armas que va a poder utilizar el Slayer y sacarle un gran provecho a todo esto revienta, aplasta y tritura y atraviesa las filas enemigas usando la fuerza sobrehumana del Slayer su mortífero arsenal y su tenacidad implacable complementa tu super escopeta con el nuevo armamento de Dark Ages que incluye el brutal mangual y el escudo de sierra arrojadizo lo cual esta 10 de 10 y bueno hemos visto algunas imágenes de que justamente el Slayer tiene este mismo escudo sierra y también tiene el mangual con el cual hace unas cantidades de daño brutal y destruye a todos los ejércitos del infierno con un solo madrazo ahora dice que inspiraron el Doom original de 1993 los jugadores deberán salir victoriosos de los intensos combates de Dark Ages repleto de demonios que únicamente quieren destruir en los cuales tu harás brutales ataques cuerpo a cuerpo y mucho más con la combinación adecuada de armamento a distancia y agresividad cuerpo a cuerpo quien se ponga en la piel de Slayer hará temblar al infierno entonces como te digo yo creo que este mismo Doom si va a tener muchísimas mecánicas de tener combates cuerpo a cuerpo lo va muy bien para darnos algo fresco cerca de la misma franquicia y algo interesante un spin-off algo diferente que no habíamos estado acostumbrados justamente en el juego de Doom y creo que con lo siguiente que te voy a hablar te va a volar la cabeza con todo lo que tenemos porque bueno controla máquinas colosales y bestias ala así como lo estás escuchando la escala cósmica del conflicto de Doom the Dark Ages requiere la artillería más pesada que existe y el Slayer está preparado ponte a los mandos de tu Atlan un poderoso mecha del tamaño de un rascacielos capaz de derribar a los Véjimos del infierno con sus titánicos puños metálicos equipo entonces aunque no lo creas el Doom Slayer tiene un Megasaur de equipo si el Doom Slayer tiene un Megasaur con el cual nos vamos a poder agarrar trompadas contra todos los ejércitos del infierno que son gigantes y wow la verdad cuando yo vi el Megasaur dije no puede ser esto que tenemos un Megasaur para el Doom Slayer esto está épico de verdad épico al 100% porque como te digo son cosas nuevas que se le agregan al juego y que quedan excelente para todo este tipo de cosas aunque bueno me tiene que explicar como en la época medieval el Doom Slayer tiene un Megasaur y aparte de eso reconquista los cielos a bordo del Mecha Dragón del Slayer cubierto de reactores y con una potencia de fuego abrumadora y si como lo escuchas el Doom Slayer aparte de tener su Megasaur tiene un dragón equipo si tiene un dragón el cual vamos a poder montar justamente en el juego que tiene una potencia de ataque impresionante tiene un jet también para poderse mover alrededor de todo este mismo reino y destrozar todo por nuestro camino la verdad estoy impresionado de todo lo que tiene este mismo juego me encanta todo lo que han trabajado y bueno que te puedo decir también otra de las cosas que pude detectar un poco acerca de todo lo que vimos en este primer trailer es que va a tener algunas cosas de mundo abierto por lo que pude ver son espacios muy muy amplios de combate los que estamos teniendo justamente en Doom the Darkest Ages y también tener la oportunidad de tener este mismo dragón que nos permite movernos por diferentes zonas y más yo creo que se van a decantar por ese mismo estilo de juego aunque a ver puedo estar equivocado justamente porque el mismo equipo de Doom no ha dicho nada acerca de esto que te acabo de decir son cosas que yo estoy asumiendo por lo que yo pude ver en el trailer pero creo que a ti también se te vino a la mente de que teniendo todas estas opciones para podernos mover de transporte y más yo creo que el juego si puede tener eso y bueno sería algo interesante poder explorar un reino completo con el Doom Slayer y que no fuera algo 100% lineal como lo que hemos tenido en los anteriores títulos de Doom que a ver me gustaría que fuera un cambio diferente a lo que tenemos en la franquicia pero bueno sin lugar a dudas yo creo que este mismo juego de The Darkest Ages viene a romper todo lo que tenemos con Doom es una locura todo lo que han estado trabajando aquí y bueno sin duda es uno de esos juegos que ya estoy esperando y que me gustaría ya poderlo jugar ya 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 porque se ve impresionante pero bueno al final ponlo abajito en los comentarios que te apareció toda la información que te traje acerca de Doom The Darkest Ages y lo más importante ¿estás hypeado por este mismo juego o lo vas a dejar pasar? quiero leerte a escucharte ponlo abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío Sagiña tanto las mejores guías noticias reseñas todo lo que te sube de Doom The Darkest Ages y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno lo estamos pasando muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de mi dos en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió hayas muchísimo al tío Sagiña a seguir creciendo o sea allá abajito le hacen el botón de suscribir haz like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de este juego de Doom sin nada más que decir mucho de este video y bueno hasta en el próximo vámonos ¡Gracias!